Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Respuesta Deportiva. Si quieres, descúbrete, yo estoy protegido. Preséntate, por favor. Fernando Rodríguez Pia, gerente corporativo de Mercadotecnia, Crucuadro. Bueno, este evento, hablándolo financieramente, es un evento de gran impacto, no solamente nacional, sino mundial. Tú que manejas la mercadotecnia y todo, es una bomba de explotación de un evento que puede ser difundido para potenciar incluso la marca, porque es una buena oportunidad de ello. ¿Tú cómo lo ves como mercadólogo? Así como lo mencionas, es una gran oportunidad para Acron, para potencializar la marca, no solo a nivel nacional, donde ya somos reconocidos como marca líder dentro de la industria y estamos a lo largo de toda la cadena de valor energético, sino también a nivel internacional y a nivel mundial. Entonces, desde luego, capitalizar todos los recursos de marketing que estén a nuestro alrededor, apoyados del Abierto Zapopan, de la WTA y del propio gobierno del Estado. O sea que esto quiere decir que vas para largo. Esperemos que sí. Pero, ¿cómo lo manejarías? ¿Acron, en qué países tiene presencia? Nosotros tenemos presencia en 7 o 8 países de Latinoamérica y estamos por seguir creciendo nuestra expansión dentro de América Latina y dentro de todo el continente americano. O sea que también van a apuntar a Canadá y Estados Unidos. También estaremos apuntando para allá, sí. Sí, porque con el libre comercio y con todas estas situaciones, esa marca que tiene un posesionamiento muy alto, ¿qué posesionamiento tiene dentro del esquema mexicano? ¿Un 80%? ¿Un 100%? Sí, bueno, somos una marca líder, muy reconocida a nivel nacional, con distribución y cobertura en todo el país, a través de 80 distribuidores a nivel nacional. Y además tenemos nuestras estaciones de servicio que tiene un proyecto de crecimiento bastante ambicioso a nivel nacional. La pregunta de los 64 mil, ¿cuál tenés? Bueno, porque es un evento de clase mundial, como ya lo pudiste ver, porque no solo le apostamos al tenis, sino al deporte en general. Pero en esta ocasión es el tenis. ¿Por qué? Porque tú serías carreras, serías autos. Pero ¿por qué el tenis? Es una visión muy fina que tuviste para escoger en el momento indicado, el evento indicado. Eso es, pues llegó en el momento adecuado, llegó con la persona adecuada y con el grupo adecuado que está dispuesto a invertir en México. Y aunque este es un evento con impacto a nivel internacional, pues se queda en México. Entonces, pues eso es, ¿no? Principalmente apostarle a un evento de clase mundial realizado en México por mexicanos y para mexicanos. Gracias.